Wilber Ríos, no el día Ya viene Casey Coleman Cortó el batazo a Jardín Izquierdo Hacia adelante Orozco La pelota cayó de imparable Es donde Irving López con El sencillo a Jardín Izquierdo Estaba jugando Y de cuatro le da la vuelta al juego, está ganando Del Jardín Izquierdo, batazo Segunda base juega adentro, no puedes Se va de hit, lo van a mandar a Horn Va a haber jugada, el tiro es Abierto, ahí Córdoba Lo toca Ese lado Buena jugada De Córdoba Porque el tiro Parecían muertos Línea al central de Irving López Pica la bola de hit, 7 a 1 Gana Naranjero, López tiene Su segunda producida en Liga Mexicana Disparo de Medina Línea arriba del tercera base, pica la bola de hit Irving López Con su segundo cable de la noche Otro candidato Irving López al más alza Pirela con el lanzamiento Se fue al corredor, elevado corto a Jardín Central La pelota pica de hit y se le escapa al jardinero A tercera va a cartona A segunda va López Amenaza hermosina Hay error en la jugada Jugar Gran campaña A una línea de hit a cartín derecho 2 a 0 Naranjeros Sigue para tercera base Balaika El disparo llega Seipa en tercera Irving López con un sencillo Produce a Francisco Se habrá de jugar el lunes El lunes De béisbol De actividad en un solo frente El toque de pelota Buen toque de bola Se está envasando con el infinito Irving López Desde una ronda De La verdad duró poco Oscar Roque Y José Félix es el tercer cáncer activado Va el batazo en el hueco Primera, segunda La pelota va de imparable Aguilar levanta la pelota Se estaciona por la segunda Noviembre Después lo barriaron los charros Está volviendo la realidad Batazo al jardín central de López Imparable Está cayendo el hit de Irving López Hombre por primera No hay out Hermosillo buscando Quitarse la blanqueada Por lo menos aquí ya En este partido Ahí está el batazo de López Imparable es el hit número 5 De los naranjeros Por 9 de los venados Esa séptima entrada Que fue la de la suerte Los naranjeros Irving López Amenazando naranjeros Con un corredor por la inter Para su mamá Aquí el batazo De la banda contraria Acaba de conectar Irving López Pierde la pelota el jardinero Y aprovecha para arrancar A la segunda base Ganando 90 pies Vamos a ver el batazo de López